Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos Uno Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba viene ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con él Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Maluma, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte Toda, todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay, así que la nota Nunca se va Ay, no hace falta nada Si estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Hey De esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto Que no se ve Porque tú, tú Con ese tatu Tú, tú Estás pa' comerte Toda, todita, bebé Ajá Todita Tú Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota Nunca se va Y no hace falta nada Así estás tú 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 Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota Nunca se va Y no hace falta nada No hace falta nada Bebé Dice No, no, no Ey Dime que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantan antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota Nunca se va No hace falta nada Si estás tú No hace falta nada Si estás tú Yeah Tú Estás pa' comerte Toda, todita Así estás tú Oh, yeah Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota Nunca se va No hace falta nada Si estás tú No hace falta ni nada Bebé Eh La de agua Alejandro Camilo 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 Esto un Esto un Esto un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Hey Como peces en el agua Agua Eso es así Debajo el sol Vamos pa'l agua Que hace calor Dice que me vio en el televisor Dice que me reconoció Mmm No fue un error Y te conozco calamardo Oh Yeah Dale sonríe que ya la estamos pasando Ay Ya estamos al cari Montamo' el party Parame un bikini Con toda la mami Con la mami Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Esto un party Por debajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey Como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pásameguiña Ey Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey Me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob square plus you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja you know what I mean? No party, party, no bad party Baby busca tu paraguas Puedo estar como si fuera agua Hey Como si fuera agua Como si fuera agua Bust it open for a gift I put diamonds on your wrist I can't buy your lovin' It's never enough I took that girl on the trip Cause we was arguing Ever since we stopped touching We not in touch I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine-to-five Mama told me stop, pay, play all the games Steady throwing dollars, expect the change But every war ends the same Can we just make love, not war, oh Can we just make love, not war, oh I saw my problems with a check Now I'm paying for it You wanted nothing, nothing but love I can't lie, I'm a match I'm too jealous, yes It's so hard to trust you It's so hard to trust you When I don't trust myself I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough But we could work this like a nine-to-five Mama told me stop, pay, play all the games Steady throwing dollars, expect the change But every war ends the same Can we just make love, not war, not war, not war, not war Can we just make love, not war, not war, oh Can we just make love, not war, oh Can we just make love, not war, oh And my people say, oh, 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 oh Let's just try some lovin', babe Cause sorry, I know I know money can't buy, buy, buy your love I guess I didn't try, try hard enough Girl, we could work this like a nine-to-five, five, five, whoa, oh, baby Mama told me stop, pay, play all the games Steady throwing dollars, expect the change But every war ends the same Can we just make love, not war, oh, 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 Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón a Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Y por supuesto que se sepa mañana lo oye Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Que la toque y sea lo que lo que lo que lo que lo que lo que es Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no digas que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que la toque sea loque, 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 loque Que baile y le rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío Y que me sobe ese pelo mami mientras me quedo dormío Necesito alguien pa' conversar Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Si yo fuera Tule Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante Si yo fuera Tule Bajo un poco esa actitud que me tiene distante Piénsalo un instante Puede ser que yo te encante, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa manialo, yeah Quiero una chica, quiero una yad Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Y por supuesto que se sepa manialo, yeah El Guayna Vichiii Mi chichi El Guayna Vichiii Sebastián Yatra Hablando lindo La chulería Yatra, Yatra De Colombia pa'l mundo De Puerto Rico pa'l mundo No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí, yeah Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, el 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me quieras como yo Te quiero como yo, te quiero como yo, te quiero Quiero que exageres como yo, exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me quieras como yo, te quiero como yo Te quiero como yo, te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Y tu eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú y yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Nada más que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas If I woke up without you, I don't know what I would do Thought I could be single forever till I met you Usually don't be fallin', be fallin', fallin' fast You got a way of keepin' me comin' back to back I just found out the only reason that you lovin' me Was to get back at your ex-lover but before you leave Usually I would never, would never even care Baby, I know you're creepin', I feel it in the air Every night and every day I tried to make you stay But you're savage, love Did somebody, did somebody break your heart Lookin' like an angel but you're savage, love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that You're savage, love You're savage, love You're savage, love, love You're savage, love, love You could use me Cause I still want that Baby, I hope that this ain't karma cause I get around You wanna run it up I wanna lock it down Usually don't be fallin', be fallin', fallin' fast You got a way of makin' me spend up all my cash Every night and every day I tried to make you stay But you're savage, love But you're savage, love Did somebody, did somebody break your heart Lookin' like an angel but you're savage, love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that You're savage, love You're savage, love, love You're savage, love, love You could use me Cause I still want that You're savage, love You're savage, love You're savage, love, love You're savage, love, love You could use me Baby, savage, love Did somebody, did somebody break your heart Lookin' like an angel but you're savage, love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that You're savage, love You're savage, love You're savage, love, love You're savage, love, love You're savage, love, love Girl, you could use me Cause I still want that You're savage, love Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Tienes miedito o qué Dime si tienes miedito o qué Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Tienes miedito o qué Dime, tienes miedito o qué Dime si tienes miedito Y si nos juntamos y si nos besamos eso ya estaba escrito Pégate rompe el mito Pégate rompe el mito Te voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami yo te apuesto que esta noche tú te vas conmigo Y baby no No rehuso a darte un último beso así que guárdalo Y deja el miedo que esta noche se hizo pa' los dos Tienes miedito o qué Dime mami, tienes miedito o qué Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Dime, tienes miedito o qué Dime mami, tienes miedito o qué Ay, dime si haces todo lo que dices y si no lo haces por qué Tienes miedito o qué Dime mami, tienes miedito o qué Tú tienes miedito o qué Dime, tienes miedito o qué Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueres porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime si tú tienes miedito o qué Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices no tienes que temer Si eres lo que dices no tienes que temer Tienes miedito o qué Tienes miedito o qué Tienes miedito o qué Un besito, dos besitos, tres besitos Qué suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Pa' abrirle esos labios Yo le encontré la clave Si tocas la puerta Ya yo tengo la llave Besito en la venda Dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Recuerdo la primera vez Cuando todo comenzó Yo pensé que esto iba a ser Saludos y adiós Pero cuando la besé Dije anoté un gol Lalo Maradona me acompañó La mano de Dios Cómo tú te pones Cuando mi lengua te destruyó Nada de pom, 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 pom Te loca que hoy te toca De vivir el pasado Que estamos presentes los dos Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Un besito, dos besitos, tres besitos Suavecito Un besito, dos besitos, tres besitos Bien suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Como la primera vez Pasé la madrugada pensándote Imaginándote que te tenía ya frente a mí Ay, desde la mañana Ay, desde la mañana todavía pensándote Y mira cómo te conseguí Hasta te mandé flores Y no recibí ninguna respuesta No, 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 no Y pa' que te enamores Tengo el corazón ya puesto en oferta Na, 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 na Como la primera vez Yo recuerdo que tú me besabas y me llevabas Al cielo me tenías envuelto Más Cuando me iba regresaba por más Ay bebé Nada se compara con eso Y mira que viajo por el mundo entero Quiero que sepas que tú eres la mujer más caliente De la que me hace sentir completo Tomasita Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecito Un besito Dos besitos Tres besitos Que suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez This how we do it with that new playing skill sound The new playing skill sound This how we do it with that new playing skill sound Toma Toma The new playing skill sound Un besito Dos besitos Tres besitos Suavecito Un besito Dos besitos Tres besitos Que suavecito Bésame, bebé Como la primera vez Bésame, bebé Como la primera vez This is the remix Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Oh Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh Nos dejamos llevar Nos dejamos llevar Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Oh Todas mujeres a ti te quieren robar No es tratar el donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo aprendes yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas de llame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Qué rico Mándame location yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Eh Yo ya sé lo que tú das No estés fronteando Eh Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Eh Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Oh Oh Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Oh Oh Te volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy No significa que él le va a ganar Y es así Y es así Pa' mí No se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo Y se llamita Volviendo al negro Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo Pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero Y si está lejos la anhelo Ella es piel canela Yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad pero es fina Y eso sabe dulce Como golosina baby Y yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina Y me tocó perderte Estaba loco por verte Y tuve el privilegio De poder los labios morderte Tú eres de esos errores Que no vuelve y comete Siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a la caramelo Como nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero This is the remix El negrito caro Karol G My tower Hace rato que estamos deseándonos Dime tú que ella está buscándolo Que tal si por ahí nos vámonos Nos escapamos ¿Cuál es el problema si nos gustamos? Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Dame la combi completa Te quiero la neta Avanza estamos llegando en mi cama a la meta Dime qué tú esperas Hoy será mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Si no estamos deseando Dime dónde le caigo Dale baby Dime qué tú esperas Si será mía de cualquier manera Si será mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Dale que por ti yo salgo Dime dónde le caigo Baby Má Dime dónde le caigo Baby Ese booty dale tráilo Ya yo veo que tú quieres probarlo ¿Cómo es un challenge? Dime si quieres bailarlo Dime si quieres bailar Vamos a darle la vuelta al mundo, conmigo sabes que la cosa es diferente Si el momento llega, quédate, como tú nadie me lo va a hacer Tú a la noche hasta el amanecer, que despierta y nos volvamos a hacer Dime cuánto tengo que esperar, para que sea mía completa Dame la combi completa, te quiero en la neta Avanza, estamos llegando a mi cama a la meta Dime qué tú esperas, si serás mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera, si no estamos deseando ¿Qué estamos esperando? Dale mami, dime qué tú esperas Si serás mía de cualquier manera, te quiero comer la noche entera Dale que por ti yo salgo, dime dónde le caigo, baby Tú dime, papi, dónde, que yo le llego, mami, me está matando el deseo Eso es loco, mi nietos, que hacen ti violentos, tú dime, mamacita, lo que hacemos Cuerpo a cuerpo, me calienta de ti, yo quiero más, baby Me tienes jugueado, por ti asfixiao, dame una señal, mami Cuerpo a cuerpo, me calienta de ti, yo quiero más, baby Me tienes jugueado, por ti asfixiao, dame una señal, mami Hace rato, ¿qué estamos deseándonos? Dime tú, que ya estás buscándolo ¿Qué tal si por ahí nos vamos, nos escapamos? ¿Cuál es el problema si nos gustamos? Dime cuánto tengo que esperar, para que seas mía completa Dame la combi completa, te quiero la neta Avanza, estamos llenos de mi cama a la meta Dime qué tú esperas, si serás mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Si no estamos deseando, dime dónde le caigo Dale, baby, dime qué tú esperas, si serás mía de cualquier manera Te quiero comer la noche entera Dale que por ti yo salgo, dime dónde le caigo, baby Ve, ve, dímelo, baby Ve, ve, dímelo, baby La Z y la L La Z y la L Y todo paro Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Donde hay un par de botellas y ahora toma el carete Yo también tengo una jipeta La tengo pulestia junto a mi shorty Dejamos el miedo en la cabeza Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana Viene Mari To'a la baby Quiere un party Un comentari Fuera de lugar Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No soy boyota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Ronca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Tú pa' darme like en el liste eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así cala, le pide a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me roba Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz De una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música en la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Que siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco A mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de filis pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música y a busca de botellos Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos Dí que hacemos mami Que hacemos mami Ella tiene un espé y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tienen de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena de flow Y tú no lo has notado Como no recicle en el piso de abejo ¿Quiénes son los que manejan aquí? La muera o los hombres, ¿eh? One, two, one, two Si es lo que quieres Toma, toma Báilale de frente, dile Con la mano arriba, grita Si es que mi corillo grita Bueno, ahora tú mami, dile Tú eres la que manda, dile Yo hice esto pa' ti, grita Y todos los envidiosos, ¿qué? De mi en acción hasta abajo Malcriada, dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva, nena Si te pones mal, vente conmigo En un viaje, mami Párame en la pista, DJ Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quieren saber de compromiso Y que se muere el cabello que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y los que hablen de ella le importa un carajo Mano arriba, las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a la Subumbo Baby, por vida es la pena Ahora quiere ser mala, se cansó de ser buena Se activa cuando el dembow suena Loca porque se acaba en la cuarentena Face pa' hasta abajo, rolling pa' la callaza Se dejo y si se completa, está poderosa Le importa un carajo que hable en la envidia Es una mujer así de despecho, es bien peligrosa Olvido el aniversario, borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario y de llegar no tiene horario Baby, fuma diario, party en el calendario Se cago en la madre del tipo, perdona el vocabulario Y se va pa' la calle En busca de un jangueo En donde haya música, haya buca y botellero Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo No, no, no El yagrito claro Onzuna No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mí Y no le conozco a More Siempre andan sola Conozco todas sus versiones Es una usadora y cuando sale pa' la calle Tiene así cala, tiene un no sé qué Yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Donde quiera que pase le pones la orden de protección Porque es una amenaza y la tiene a toda bajo presión Extra es una bully, bully abusadora Una serial killer, leyenda matadora Es un lujo mirarte con mi vida de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor en que tú te lo devoras Ey, no te echo los veinte Quizás somos agua y aceite Era una reina, así que nadie te reina Te come las balas y escupe los peines Quiera que pase le pones la orden de protección Aunque es una amenaza y no se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí Y no le conozco a amores Y no le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un noce que yo me muero de ganar La negra tiene tumba Eso es lo que motiva La figura domina Demasiado explosiva Amante al fronteo Y es una chama viva Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la FIFA La mami es cancela Me pide que no pare, que siga Aplica la pesa bailando Pone disciplina Un reggaeton subele la bocina Apaga los gemidos No haga ruido Que no escucha la vecina Más lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Que en la noche explota Lento Pa' que te vuelva loca Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Que en la noche explota Y es que No se da cuenta que Yo estoy Aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco tuas subversiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé que yo me muero de ganas Woh to' el negrito сделan E en el grito Azuna Leb Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira Que tira, 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 que tira Que tira pa'lante, que tira pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora Paine lleno cuando lo suena, soy de lo malo también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser Sigue con ese paso, te queda en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres Suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego, modelame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora ¡Zumba! Tienes cara de baby, pero tú eres una quila Me gusta como te mueves, ma, y me gusta como vacila Barrio Lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parecía antena y lo tenías haciendo fila So, dímelo más, dímelo más, dímelo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote Maca tendencia tiene que brillar hoy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave, dime como lo quieres Suave, ajá, tú pediste más, no me más, dímelo, ajá Tú eres atrevida, háblase mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, 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 que tira pa'lante, que tira pa'lante con su movimiento Si la ves bailando es la favorita Si la ves como sueltar la cinturita Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Baby, we can lead today Te juro como tú me gusta, no me gusta nada Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba Quiero estar contigo cada madrugada Así que me despierte con un beso tu mirada Baby, let's run, 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 run away now Run, 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 run away now Con la luna llena, solo sin la arena Run, 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 run away Run, 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 run down Run, 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 run away now Con la luna llena, solo sin la arena covery, run, 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 run Buscamos a caminar para ser mall Tú lo grandes es insure y temor Más tú te pasas por tu plaza Con tu cuerpo sembrando este error Soy fanático de tu juego Tú eres coqueta, cnego Rompo el GPS Dentro de estoy Me peor de y navego Si no te pames la fuga Ni furia no puedes encontrarar con mi plan de cabeza Solito en la arena con par de botellas puede ser que te destapes Si vale, me invica el pelo que jale Hightack soy un loco de mente que todo le sale Será dominicana, colombiana, mi mexicana, latinoamericana Todos estos palomos rompan de dinero y como Pero ya hemos de silencio calladito te la como el que me trae Ay, ay, en un viaje sigue poniéndome high Y así me trae, ay, ay Tú si me gustara te toca darme like, baby Let's run away, run away, run away Let's run away, run away Una luna llena, solo sin la arena Run away, run away, run away Solito en la arena, solito en la arena Majo la luna llena, también todo esto morena Una luna llena, solo sin la arena Run away, run away, run away Quiero quedarme contigo, de la noche a la mañana Quiero perderme tu envío, como ese fin de semana Desde el polo norte hasta el polo sur Quiero recorrerte a Praga Si me dices, eso está bonito Puedo darte lo que necesito Quédate conmigo, quédate conmigo I leave it all behind just to be with you Run away, run away, run away Run away, run away, run away Una luna llena, solo sin la arena Run away, run away, run away Solito en la arena, solito en la arena Majo la luna llena, también todo esto morena Una luna llena, solo sin la arena Let's run away Dominicana, colombiana Mi mexicana, latinoamericana Let's run away, let's run away Run away, run away, run away Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mientas que él nunca te hará el amor Como yo, como yo Guarda tu secreto aquí en el corazón Cuando mi boca se perdía en tu piel No hay que hacerle fiel cuando ya no hay amor No hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como, como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone Pero si es pecado Solamente quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Todo lo que te hacía Jure que aquel día Nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí Sin saber que tú sabías Pero te volví a tener La vida es una ironía Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Como, como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo No quería enamorarme Y me fui de fiesta con mis amigos No pensé que encontrarte era mi destino Yo te dije corazón Acércate por favor Vos tenés esa faldita Todos pierden la razón Si te está gustando mucho te pido perdón Y después de un vallenato nos vamos los dos Porque tú Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Soy un idiota pa' dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ve dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita De Colombia para el mundo, papá Tú eres una de esas que te rompen la cabeza Mamá, mamazota, mamacita Lo que quiera, princesa Yo a ti te llevo a medallos Tomamos guaro y cerveza Y dale, déjame ver Cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas Déjame ver, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Porque tú tienes esa cara bonita Enloquecido con tu cuerpo ¿Qué voy a hacer? Sin darme cuenta me perdí en tu boquita Que no me busquen que yo nunca quiero volver Solo un idiota va a dejarte solita Con esas ganas de besarte bonita No seas tan mala, ven, dame una vueltita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Ay, mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita ¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo en voz ¿Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar? Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora es una chica mala Y ahora es una chica mala Ain't no más booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo en voz ¿Será porque con otra está? Figuiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo en voz ¿Será porque con otra está? Figuiendo que a otra se puede mar Ay, Carol G Carol G Nicki Minaj Ay, The Queen We're The Queen We're The Queen We're The Queen Pórtate, pórtate Baby G Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala Yo no soy mala, mala Cambia su cara Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I'll drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Boom shakalaka, boom shakalaka Like it The way you move your body Mega chico, get inside Yo sé que tú te portas bien, bien mal Yo sé que tú te portas bien, bien mal Ven pa' acá, mamita Ven pa' acá, malita Sabios lo que tú haces, diablita Hájate la buena Hájate la fina Tú sabes cómo esto termina Yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I'll drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Okay, okay, chiquitita peligrosa from the streets Refiere vino tinto, no le gusta el hui Que la lleva mi cama y que me hace un striptease Me tiene corriendo como si fuera polis Jump, jump Brinca, nena, lo que me pide es acción Pegadito lo pasemos tú y yo Aquí hay alta entera, baby, ese pantalón Bailamos toda la noche en este reggaeton Que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, cama, cama Na, 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 baby You know I'll drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Quieres usarme como todas las demás Impresionarme con dinero y con champán Toma esto, no lo vamos a negar Pero de esa forma no me vas a impresionar Un amor sincero es lo que yo quiero Pero pa' ti mi amor todo es un juego Nada es verdad pa' ti, todo es un cuento Y me quieres quemar con todo ese fuego Yo no soy mala, mala No soy tan mala, mala, yo no soy mala, mala Cambia su cara, yo sé que tu papi Tú no me quieres nada Solo me quieres para Llevarme a la cama, 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 cama Na, 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 baby You know I'll drive you crazy No offense but some maybes You know that you wanna, wanna, wanna Te vi llegando, sé que andas sola No sé si esperas a alguien o me buscas a mí Porque si te veo, yo te me pego Adicante un cuerpo Siempre lo quiero Porque así no asusta a mí y a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te ferrearé Te agarraré Te besaré Se apagarle el luce Págarle pa' que abuse Se da par de tragos Y a lo oscuro se conduce Ella lo que pide Es un perreo intenso Es solo el comienzo Vamos pa' encima Y perreando en la esquina Págarle pa' que abuse Yo estoy perreando en la esquina Págarle pa' que abuse Mi cara sin cura pequeña Y ese booty gigante Ella me presiona Pero voy pa'lante Te veo Yo que me pego Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque así no asusta A mí y a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Te veo mirando, baby, desde que yo llegué Por eso fue que brinqué pa' donde ti me pegué Se te está rebeliando, beba, no me lo negué Y así voy a prender un flon pa' que bailemos este reggae Ella quiere guata blam, blam Que la guaye, guaye Guata blam, blam La esquina la pillé Guata blam, blam Guata blam, blam Si te veo, yo te me pego Adicto a tu cuerpo Siempre lo quiero Porque así nos gusta a mí y a ti Pegaditos así Báilame de frente así, así Me gusta verte así Guata blam, blam 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 Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tú es locura, tú me lo curas, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú me lo curas, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby ¿Qué pasa toda la noche apretadita conmigo? Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya atrevida que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritabas Tú misma me dices que lo nuestro es el eternity Porque de verdad ya no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad lo que obtenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Y es el negrito claro Colores Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Yo seguí, me cambié de carril María, aún no sé si lo venía For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Te seguí, me cambié de carril María, aún no sé si lo venía Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Yo seguí, me cambié de carril María, aún no sé si lo venía For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Yo seguí, me cambié de carril María, aún no sé si lo venía Cualquier malla le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito, ojalá lo vení blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Yo seguí, me cambié de carril María, aún no sé si lo venía For real, Madre y Medellín Que lo dulce que tenga, que pedir Yo seguí, me cambié de carril María, aún no sé si lo venía Madre y Medellín Contigo yo me descontrolo Más no soy el mismo cuando estamos solos Me hiciste brujería, tú conoces el protocolo Cuando las demás me tiran Todas las ignoro Porque yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, babe Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, yo quiero darte la terraza Quiero usar tú, pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA, baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo, yo quiero darte la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te di, babe, baby No bebes ni modo Tengo algo enrolao Pa' que prendas, no te incomodo Quieres munchar Pues le llegamos a comodo Si quieres ir a Milán Trajo un melón Pa' que con nosotros traga coro Que tire lo que quieras No me ajoro Lebrón está cabrón Pero de Jordán Tú estás cloro Y mala mía, bebé Esto se lo valoro Es que si como mal en dos meses Yo me enamoro Que tire lo que quieras No me ajoro Lebrón está cabrón Pero de Jordán Tú estás cloro Mala mía, bebé Esto se lo valoro Es que si como mal en dos meses Yo me enamoro Baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero darlas en la terraza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA Baby Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero darlas en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que todo es el mío Desde que te di Baby Yo soy tu propietario A mí me gusta cuando salen cortos por el barrio Y todos siempre me la miran Pero saben que ese calle que pasa la línea Siempre tiran Yo sé que le gusta el flow Eso ya le llegué No va a llegar a su casa temprano Avísale Me la paso pensando en como sin ropa Tú te ves Aquí sigo imaginándote, bebé Porque tú arriba Te ves atractiva Tenemos toda la noche Si te motivas Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo Tú quieres también Porque tú arriba Te ves atractiva Tenemos toda la noche Si te motivas Sabes que conmigo siempre la pasas bien Yo sé que hace tiempo Tú quieres también Vamos a hacer un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Quiero usar tu pero que sea de raza Que te llevo a la luna Sin ir a la NASA Baby Vamos a hacerle un party en casa Tú y yo Te quiero darlaste en la terraza Tú me encantas desde que te vi Tú sabes que esto es el mío Desde que te di, bebé Baby Yo estoy puesto pa' ti Ya no me gusta ninguna No quiero a ni una Te quiero comer como te comí la última vez Tengo barquito enrolao Pa' que tú también le des, bebé A mí todo me habla de ti Ya intenté buscar otros besos para mí Pero todo me habla de ti Yo no quiero otra mujer Porque solo te quiero a ti Ya intenté buscar otros besos para mí Pero todo me habla de ti Ya intenté buscar otros besos para mí Porque reír como tú, poquito a poquito Me llevo hasta el infinito Ay, un tequila sunrise Cuarito con ice Me acuerdan de lo mucho que te quiero Ay, si vas a volver No digas goodbye Y por estar contigo yo me muero Un tequila sunrise Cuarito con ice Me acuerdan de lo mucho que te quiero Ay, si vas a volver No digas goodbye A mí todo me habla de ti A mí todo me habla de ti Ya intenté buscar otros besos para mí Pero todo me habla de ti De ti, de ti Como tú, baby, no hay nadie Te fuiste sin decirme en qué yo fallé Es que mis ojos no pueden ver Que tú te caminando solté Era así de todas, eres la más bien Y al verte mi corazón se aceleré Otra oportunidad yo quisiera Era pa' volver a hacértelo otra vez Soy el único que sabe De ti cada detalle A mí tú me conoces bien Es que todo me recuerda a ti Es que todo me habla de ti Y intenté buscar otros besos para mí Pero todo me habla de ti Oh, yeah Princesa, quiero hablarte tan solo un momento Quiero explicarte lo que siento Y sé que tal vez sea el alcohol el que está hablándote Probablemente estoy equivocándome Pero me cansé de estar mintiéndome Vamos a aceptar que estoy perdiéndote Y antes de marcharme te confesaré Lo que siento, baby Sé que yo Nadie va a alejarme que me equivoqué Todos mis amores solos cambiaré Y un millón de estrellas te prometeré Es tanto que te quiero que perdí la cuenta Mis flores nacerán después de la tormenta ¿Quieres perdonarme? Por favor, intenta Que extrañen nuestros besos en cámara lenta A mí todo me habla de ti A mí todo me habla de ti Yo intenté buscar otros besos para mí Pero todo me habla de ti De ti, de ti, de ti Cali el Dantillo Un tequila sunrise, cuadrito con ice Recuerda de lo mucho que te quiero Un tequila sunrise, tequila sunrise Recuerda que te quiero Un tequila sunrise, cuadrito con ice Recuerda de lo mucho que te quiero This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night No son ni Reebok ni Sunlight Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco guay No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna matata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles, I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac I get around like a merry-gold rooftop Feel it, feel it, feel it, feel it ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me presenté boom-b only room, baby Tiene adrenalina en medio de la pista Veinte a lo que sea I like you boom-boom girl And go Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, vente, hazme lo que sea I like you pum pum, girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muevese pum pum, girl Tiene adrenalina y me da la pista Vente, hazme lo que sea I like you pum pum, girl Que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te pongas nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome a hacerte mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al muro y bailemos sin apuro Baby, si bailas conmigo el sistema te la configuro Un reggaeton en lo oscuro era lo que yo quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Un reggaeton en lo oscuro lo que quería Y si conmigo bailaras mejor todavía Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos? Si los cuerpos rozamos Un tequila nos damos Y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos? Si los cuerpos rozamos Un tequila nos damos Y juntos nos calentamos No te seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar, en serio Es que cuando tú bailas tienes un misterio Que me pones mal, tú me haces temblar Nos vamos afuera, baby, apaga el celular Qué rico ver perfume, tu magia me consume Ropa embretada, y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaeton en el oscuro Lo que quería Y si pa' mí la bailaras Me voy a tomar la vida Una vida a tu lado es mi mejor regalo Me tomas de la mano Sigue latiendo igual por ti mi corazón Te conozco hasta en los pensamientos más extraños Y esa sonrisa de lado Que dice todo sin tener que oír tu voz Su amor es lo que me hace grande Me hace sentir tan real Dame, dame tu cariño y así Pa' que tu sol siempre me brille en las mañanas Y que tus sueños se despierten en mi almohada Un mismo camino, tú y yo juntitos Oh, oh, oh Dame, dame tu cariño y así Para que nunca se nos escape la magia Pa' que se arrugue todo menos nuestras almas Eres mi destino Yo te he elegido Oh, oh, oh Dame, dame tu cariño así Dijiste que si completaste mi vida Le diste calor a mis noches más frías Juntando tu boca y la mía Ese primer beso a escondidas Sumamos los sueños de ayer en adelante Y han sido los años más emocionantes Prometo ante Dios yo cuidarte Hasta el fin de mis días amarte Dame tu cariño Que yo te entrego el mío Todo lo que quieras Y nuestra foto que guardo en la billetera Refújame en tu corazón a tu manera Dame, dame tu cariño y así Pa' que tu sol siempre me abrigue en las mañanas Y que tus sueños se despierten en mi almohada Un mismo camino, tú y yo juntitos Dame, dame tu cariño y así Para que nunca se nos escape la magia Pa' que se arrugue todo menos nuestras almas Eres mi destino Yo te he elegido Dame, dame tu cariño así Que me vuelve loca Yo te solcé tu boca Cuando tú estás conmigo Dame, dame tu cariño y así Dame tu cariño Que me vuelve loca Yo te solcé tu boca Tu boca me fascina Cuando tú estás conmigo Dame, dame tu cariño así Señoras y señores Esto no es una historia de vida real Pero a veces uno mete la pata No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Será que con mi comentario Tan desubicado Ofende a tu papá Que cuando seas más viejita Vas a estar tan buena como tu mamá No, 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 no Perdóname No sé si yo lo pueda arreglar Pero tranquila que es peor No puedo quedar No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí No puedo verlos a los ojos Porque saben todo lo que escondo No puedo verlos a los ojos Porque tengo los ojitos rojos Yo no soy mala gente Pero probablemente Tu papá y tu mamá Piensen diferente Silbando y aplaudiendo Solo fue un accidente No sabía que tus padres estaban presentes Que tomo mucho Que fumo mucho Ya me lo han dicho Y con eso lucho Que tomo mucho Que fumo mucho Ya me lo han dicho Y no lo escucho No quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí No le cuentes a tus papás Que en mi casa te quiere quedar No le cuentes pa' dónde vas Ni que te he visto desnuda Ni que lo hicimos una vez en su casa Y aún no quiero conocer a tu papá Porque sé que si me ve me va a matar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí Y qué diría tu mamá Si supiera dónde te voy a besar Cómo decirle que estoy loco por ti Cómo decirle que estás loca por mí No puedo verlos a los ojos Porque saben todo lo que escondo No puedo verlos a los ojos Porque tengo los ojitos rojos Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Día que así es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido La mano de amor Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Eres un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Que no tiene sentido Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás, no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Podría controlar el tiempo, yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces Solo tú, el negrito Yes, my guy, poruco Solo tú, nadie más que tú Solo tú, nadie más que tú Yeah, I've been around the world and I, 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 I Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.